Bueno gente, Alemania, primer entrenamiento acá, por lo menos que les voy a mostrar y lo que vamos a arrancar, hoy no iba a filmar en realidad, pero el gimnasio está tan bueno y estoy bastante solo así que les voy a filmar Primero, vamos a hablar con el pesaje, porque yo les conté ¿Qué pasa ahí? Opa, hay unos cortes Les conté que está haciendo un déficit calórico, así que les voy a mostrar el progreso hasta ahora y eso que estoy un poco de ropa Hoy me toca entrenamiento, tengo un poquito de sangre ahí por un granito Hoy toca entrenamiento de peso muerto, con pausa pero es militar, accesorios, y les voy a mostrar un poquito del gimnasio Hay un piso arriba, que después de los accesorios se les voy a mostrar y un piso abajo, de Power, que está vacío, hermoso Esta es como la zona de máquinas, pero de abajo o sea, hay todo uno arriba, para que se hagan una idea ¡Locura! Bueno gente, mini mini tour de lo que es el gimnasio este de Power que estoy ahora Tiene dos pisos, así que vamos a empezar por acá Entonces, este es un poquito el piso de Power Espejo, acá tenemos Smith Eso no sé, ¿qué carajo es? Rack Rack de Compe Calibrados Están como para pedir acceso Plataforma Plataforma que se ha muerto, acá es donde voy a estar tirando el día de hui Rack de Compe Rack de Compe GHD Jaula con safety Esto es un monolift, para los que no conocen se usa esto en Power equipado en general Más calibrados Más racks de Compe Que locura Todo un piso acá de máquinas Y arriba Arriba hay otro piso de máquinas Pero bueno, vamos a ir empezando por acá Me van a calentar para Pesito Muerto No hay mucha luz acá, pero les voy a mostrar un poquito las barras que hay Para que sean ideas tan divinas Acá tenemos, esta es una Ram Bar, no la conozco ATX en el programa muy normal acá Strength Shop ATX de vuelta Hanzo Power, esta es una barra que está Muy bien, es una barra muy buena en el Leico Esta es otra ATX y esta es una Squad Bar Uy, como es tipo usar la Squad Bar, pero hoy no me toca Squad Pá, me tocaba Squad hoy y me re gozaba mal Pero bueno, creo que voy a hacer esta trima de acá Pues la que está como más Como más resguardada para filmar Esa tiene más luz lo que pasa No sé No sé Me encanta recordar que tengo Pesito Muerto Pausado Por lo menos me di cuenta de verla después Pesito Muerto Pausado No me acuerdo mucho de la Plani, pero voy a intentar resumirlos un poquito Que le dije al video pasado que iba a ser estigolfiado, no lo hice La intención de que estoy haciendo ahora con el cambio de Plani De 5 días a 3 días Una es saber que me voy a poder matar Siempre los 3 días La puta madre No me voy a poder matar esos 3 días todas las semanas Así o sí Y lo que estuve haciendo fue El Champions va a poner acá el split en pantalla Y estoy haciendo un día Que fue el ayer Sentadilla Barra Alta A Series de 6 Y press de banca Que generalmente lo estoy haciendo como puedo Si tengo un buen banco, lo hago pecho de competencia Si tengo un mal banco o Larsen Ayer tuve que hacer Larsen Me subió el drill a Gistern Porque funcionamiento comercial El banco lo tiene un carajo Agarre, se patinaba todo La barra era de punto Y está Hice 130 de Larsen Después Acesorios de tríceps Adductores Y cuádriceps Hoy es el día siguiente Estoy haciendo Peso muerto pousado Entonces hago Subidas de 10 kilos por semana Hoy tendría que hacer 2 10 por 3 En formato build up Entonces voy subiendo Series Tiro mi serie de 3 Y después la repito Entonces hago un 2 por 3 Con build up Quiere decir que hago 3 series de 3 Hasta llegar a la serie Y hago 2 series de 6 Eso más que nada para trabajar En la posición del piso Una vez que si vos levantás la barra Y estás todo doblado Pausarla Y terminás levantando las artículos Entonces es una valiente técnica También para bajar la carga objetiva Quiere decir eso Si yo piso muerto De competencia normal Con 2 10 puedo hacer 20 repeticiones En cambio con la pausa Me hace que mi RPE suba Pero la carga se mantenga baja Lo cual hace que yo Puedo entrenar más rápido Me fatigue menos Y como estoy lejos de competir Por ahora no me preocupo por eso Después hago press militar Hoy Y después Tengo asesores de espalda Y bíceps Si no me equivoco Porque estoy hablando Todo esto de memoria Y el día 3 Hago sentadilla Barra baja pausada Que es una grande técnica Entonces es para Mantener la barra baja Pero mi idea Que yo aprieto más Es el de barra alta Primario El del día 1 Después hago de vuelta El pecho lo hago como pueda Si puedo hacer press de competencia O press de competencia Si no Aún no mal Después los accesorios no me acuerdo Pero están viendo en pantalla En este momento Y esta rutina en realidad Pensé como para que si yo hago 3 días Pero en realidad Puedo repetir el cuarto Básicamente mi intención Es hacer como 3 días a la semana Perdón 4 días a la semana En un formato de 6 días Por semana de entrenamiento Entonces Mi planificación sería Entre comillas Para 6 días No para 7 Y serían 4 entrenadas por semana Approx Más o menos De vuelta Eso es un poco lo que les decía Para Uh Tiro del espejo Jeje Eso es un poco lo que les decía Para mantener una frecuencia decente Una carga de trabajo decente No deseo entrenarme Y a su vez Si puedo progresar en algo Genial Dudo Que en este viaje progresen algo Porque siempre cuando estás viajando Es más difícil progresar Pero un poco de idea es eso Así que Sigamos con el día de hoy Ay que duro Siempre que estés preparados Me compré Magnesio Líquido Para entrenar Porque este gimnasio Por lo que veo No tiene magnesio Así que Me lo llevo a todos los gimnasios Y para los comerciales Está mucho mejor Porque nunca tienen Y las barras son acá Estas barras son buenas Pero Con la pausa Viste que tenés mucho tiempo Bajo tensión Así que Prefiero meter un poquito De magnesio Opa Después me aseguro Que la serie no salga tan mal Porque lo que me siento Fatigazo No salga tan mal No salgo No salgo Así que No salga tan mal que olivia ese que es finales, por ultimo, les queria recordar de que estamos a el dia de hoy no hay que salir a este video, solamente hay que salir a este video falte como 15 o 10 pero hasta el dia de hoy, que es 6 de agosto, faltan 20 dias clavados para que abro los cubos para el strength academy, que es una formacion para entrenadores que quieran aprender como llegar mejor a sus atletas, entonces vamos a... Team Water, lo tengo ahí vamos a hablar de bases anatomicas, aprender anatomia, aprender a programar variables, principios, aprender priorizacion, aprender seleccion de ejercicios y por ultimo al final vamos a hacer un modulo extremadamente interesante, que es el tema de como crear, escalar y monetizar tu empresa de coaching, que es basicamente, asi como en latinoamerica se crea mucho de que si sos entrenador, estas a cagar de hambre, eso es lo que yo pensaba en un momento, y me gusta tanto esto que lo elegí igual pensando eso, despues me formé sobre todo este tema, aprendí de marketing, aprendí de marcar profesional aprendí como crecer redes sociales, y no tenias que tener 50 o 16 horas para que te vaya bien basicamente dentro de lo que es hacer bien tu oferta, poder saber mostrarte, saber apalancarte de lo que haces y de tus fortalezas, para poder conseguir mas clientes, poder cobrar un poco mas, hacer un mejor servicio y basicamente vivir un poco mejor de eso, que es creo que lo que todos queremos en el trabajo que hagamos digo como mucha gente, le viene esta hipocresia de decir, ah si pero, si vos enseñas a alguien de como ganar mas plata entonces sos malo, la plata es mala, y tipo, no, creo que vos vas a trabajar para ganar un poco mas de dinero porque queres una mejor vida, y asi creo que todos lo hacemos, lo importante es hacerlo mediante proveer valor y no mediante buscar estafar gente, entonces eso es un poco lo que te estoy dando en señales y pueden entrar a la pagina de Strength Academy acá en el link de abajo, estoy seguro que les voy a dejar el link para mi programa de entrenamiento esa misma pagina, osea, esa es una sub pagina, programa de entrenamiento en la pagina de Matías Strength Coach, mi pagina van a encontrar la informacion de Strength Academy, van a ver abajo los testimonios también de toda la gente que estuvo en la pagina de Adiciam asi que pueden entrar ahi, darme informacion ver lo que opina la gente de Strength Academy hablar con ellos si quieran y bueno, lo que les interese 26 de agosto vamos a abrir los cupos asi que, hay una adora por instagram una vez que yo estoy avisando del tema de los cupos y ahí lo que vamos a hacer es, tanto yo o una persona de mi equipo va a charlar con ustedes va a ver si ustedes son un fit ideal para el tipo de público que estamos buscando básicamente gente, gente, entrenadores o gente que quiera aspirar a ser entrenador o incluso gente que quiera plantear entrenamiento que tenga algún tipo de base previa y que tenga ganas de mejorar ese es el resumen pero lo que vamos a hacer es hablar con cada uno de ustedes para acelerarnos de que la gente que entre pues son 30 cubos limitados no sea gente que desaproveche la formacion asi que nada, dicho eso seguimos con el entrenamiento acuerdense, 26 de agosto abren los cupos y solamente los cupos están habiendo tipo 3 o 4 dias por la ultima vez tuvimos 600 aplicaciones y esta vez esperamos mas o menos el doble entonces con unas 1200 aun asi no te como que no te saques la manija de aplicar vos aplicá tipo no tenés ningún compromiso me dan un mensaje cuando abro los cupos tipo como che mati me iban a anotar charlamos y vemos que donde asi que pres militar ahora la durisima realidad que me acabo de dar cuenta de que yo no puedo hacer pres militar aca porque los discos me tocarian en el techo osea voy a ir al piso de arriba ya que esto se lo muestro pero ya armé dos racks para hacer pres militar y ninguno puedo llegar a la altura la desventaja es hacer una jirafa de 80 metros bueno hubo cambio de planes estoy haciendo pres militar aca sentado casi inclinado porque no me estas dando el techo en el piso de arriba no hay racks entonces esta hubo que improvisar adaptar y aparte bajé los kilos osea hoy tenia que hacer con 90 parado sentado y los 90 me resulta muy fácil pero para que se hagan una idea hace un mes y medio antes de salir de montevideo hice 110 por 8 sentado entonces los 90 no son la cara que debia usar pero como el banco este es medio raro y me arrepiento de sacarla del rack bajé los kilos hago una pausa abajo y subo los repes y chau me tengo que apurar aparte porque el giro se cierra en 15 minutos puedo hacer un break al mediodía entonces tengo que levantar palo ahora tengo dos ejercicios de espalda y me arrasco y 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 agarremos las llaves muy masculinas del bm y y y y y lo que no puedo hacer lo que no puedo hacer con el auto como hace mucha gente en hace videos es que se filme mientras se mete dentro del auto y siga hablando yo eso no lo puedo hacer porque no entro a mi que sea una camioneta tipo mega gigante no entro miren que fachero que esta esto hermoso en realidad vieron las historias que yo al principio tuvimos un audi ahora cambio por el bm porque tenia ganas de probar un bm osea yo tengo un audi propio en casa y dos cosas uno no tengo ganas de probar un audi no tengo ganas de usar un audi 2023 o 2024 cuando el mio es mas viejo osea es 2015 no es muy viejo eh pero ta obviamente que un auto mas nuevo es mejor entonces eso un tema de ego eh ojo mi audi me encanta tipo la verdad que lo re disfruto y una vez que maneje la q2 que es la camioneta hace unos dias me senti mas afortunado de un de mi auto porque siento que comparado a la camioneta como que no obvio la camioneta esta mejor aparte es nuevita pero nada osea realmente el que tengo yo la verdad que me fascina y queria probar un bm porque ta por el gusto de probar un bm aparte que tan caro no sale en los autos osea cuando acumulan los dias se suma el costo son 76€ al dia mas el seguro de esos 140$ mas la nafta pero tipo es hermoso tipo aparte que la verdad que es re contra espacioso tipo para hacer un para hacer un auto y no una camioneta es re espacioso asi que bueno nada voy a cerrar el video por aqui porque no tengo mucho mas que decir no quiero largarlo tampoco al pedo y este fue un video mas tipo focalizado en la parte de entrenamiento no tanto tipo vlog en general pero bueno espero les haya gustado el video espero les haya gustado el gimnasio recuerden para los que les interesa Strength Academy que es una formacion de 3 meses el 26 de agosto abrimos los cupos si queres aplicar no te dudas mas porque hicimos el toque con los cupos la vez pasada se fueron en una semana y no se fueron en menos en una semana porque en realidad tenemos que tomarse en tiempo de entrevistar a la gente como les conté pero ta mas que nada de esto les digo porque no es que yo estoy necesitando gente porque la realidad es que la vez pasada fue hasta demasiada gente suerte que suerte no para eso tengo un equipo pero mas que nada porque quiero apelar al mejor a la mejor calidad de público posible osea gente que este manija para hacerlo osea la vez pasada fueron 25 personas topeamos en 25 ahora voy a ser 30 y la mayoría estaban re involucradas pero siempre hay gente como que va a estar dejada por el camino gente que tipo esta bien osea paga pero después no aparece y yo prefiero que pagues y aparezcas tipo no me interesa gente que pague y no aparezca asi que bueno mas que nada es por eso les mando un abrazo gigante a todos espero que esten gustando estos videos aca en en el tour europeo yo los disfruto pila y aparte como les dije me quedan un poco como recuerdo entonces esta buenisimo pero bueno abrazo grande para todos dejenme un comentario que quieren ver las que viene no esten chicos nos estamos viendo pesas loco próxima vez va a ser en va a ser en Suiza les cuento porque lo voy a ver en Instagram me deje aca asi que bueno no se chicos gracias 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 gracias